Bueno, Lagarto, equipo, ¿cómo están? Estamos en una zona difícil, complicada, con realidades que a veces los que tenemos todas las comidas al día y nos bañamos con agua caliente, por ahí nos cuesta dimensionar un poco elementos mínimos que en nuestros lugares funcionan para una cosa, acá funcionan para otra. Estamos entre Villa Martínez, Parque República, para que se ubiquen en Santana, al fondo, atrás de las concesionarias, más o menos para atrás de la escuela de veación, una extensa barriada que tiene sus complejidades. Yo te puedo preguntar, ¿para qué sirve en un jardín de infantes un alambrado? ¿Para qué sirve un tejido de un patio? Y uno podría pensar, bueno, puede ser para que los chicos jueguen en el patio y no salgan de la escuela. También puede servir para que los choros no entren a la escuela. Sí. Bueno, acá cualquier uso que tenga ese elemento perimetral, este tejido perimetral que ya no está, ya no funciona. Este es el patio del jardín de la escuela. Y es tan difícil, Lagarto, de contar lo que está pasando en esta escuela. No es un edificio que tiene poco más de cinco años. Que, por ejemplo, le han robado los cables, los tubitos del aire acondicionado, de los equipos de aire acondicionado que afortunadamente la escuela tiene. Porque en algún momento va a venir el calor. Se lo han robado durante la hora de clases. Han entrado delincuentes a la escuela durante la hora de clases a robarle a las maestras un teléfono. Y se altera todo. Se altera toda vida, todo plan que ustedes hagan, todo plan que hagan las autoridades para que una escuela funcione. En todos los sentidos que tiene que funcionar, empieza a deteriorarse porque la convivencia social es muy compleja. O sea, las mamás han salido a dar la cara, a reclamar, porque ya se roban todo, o sea... Sí, es impresionante la forma que nos roban a la hora que sea. Han entrado en horario de clases, siendo que las autoridades del colegio lo desmienten en la cara de los padres, que no ha sido verdad. Y los niños del colegio nos han dicho, y parte de personas del establecimiento nos han dicho que es cierto, que entran a robar en el horario de clase el día miércoles a las 12 del mediodía, entre entrada y salida del colegio. Se subió un chico a los árboles y se robó los cables de la luz del colegio. ¿De día? De día, plena 12 del día, entrada y salida del colegio. ¿Es que conmigo, o sea, con todos los niños que entran a la escuela? Sí, exactamente, todos los días pasa lo mismo. Estamos cansados de reclamar, nadie nos hace caso, la policía brilla por su ausencia. Ahora porque andan, porque lo llamó la directora, porque estábamos acá. Si no, no anda la policía. Se demoran un montón cada vez que roban. Le han robado a maestra, a padres, a niños entrando al colegio. Ya no se puede vivir así, no se puede estar. Disculpen la pregunta porque puede ser, no quiero ofenderle a ustedes ni... Ustedes los conocen, o sea, son del mismo barrio. Quizás hay hermanitos de ese que estaba robando cables a esa hora, estaba abajo por entrar a clase. ¿Qué es lo que pasa? Sí, todo el mundo los conoce, la policía los conoce, los directivos de los colegios los conocen, los vecinos los conocemos, pero la policía no hace nada. Y los directivos del colegio no hacen nada. Por pedido de seguridad lo que nos dicen es que la policía no hace más adicionales, entran a robar los fines de semana, entran a robar a todo momento, en todo momento roban. Andan a los tiros acá en entrada y salida del colegio de los chicos, como haciéndose los capos, andan tirando tiros al aire, 7 y 45 de la mañana, en el horario de la entrada del turno mañana, andan a los tiros, anda un loquito que anda a los tiros. No, tampoco la policía lo agarro, eso que hay cámaras y hay video y se le ve la cara, y no es la primera vez que pasa. La policía lo único que nos dice es que no tiene el móvil, acá tenemos un precinto a 5 cuadras del colegio, nos dicen que no es responsabilidad del precinto, nos quejamos con el comisario, él dijo que nosotros tenemos que ir a hacer el reclamo al centro vecinal, con el señor Quique, que tampoco es el medio. ¿El centro vecinal de qué barrio? De Parque República. De Parque República. Sí, el comisario me mandó un día que yo hice el reclamo por este lado de la zona, por todos los robos que tenemos, y me dijo que tenía que ir a dirigirme al señor Quique, el presidente del centro vecinal de Parque República, lo que es re ilógico porque esa es la policía. Es un jardín de infantes grandes, estamos hablando de la garta, hay 200 niños que vienen a este jardín, y tiene sus dimensiones, obviamente los chicos tienen horarios especiales, acá venir al cole es venir a comer, venir a encontrar algo que a veces en casa no hay porque es difícil la situación. Y en ese patio, digo, ¿cómo es la vida de los chicos? ¿Cómo es ir al cole para chicos que vos me estás diciendo se complica todo afuera, o sea, la calle está muy difícil? Sí, o sea, tenemos contención de las maestras, todo, pero no se puede vivir así porque hasta las mismas maestras las asaltan estando adentro del colegio con nuestros niños. Y no es solo en el jardín, en la primaria pasa exactamente lo mismo, que te puedo decir que es una vergüenza que en el último robo que tuvimos se llevaron las tazas en las que los chicos meriendan. Hasta las tazas de plástico de los chicos se llevaron, se llevaron prácticamente todo, no nos queda nada en el colegio. Se robaron todo, todo se robaron. Los alambrados, los caños de los aires acondicionados, las tazas, microondas, todo. O sea, vos te llevas las tazas, ¿qué hacen los choros con las tazas? No sé, ya no sabemos si es por robar, por maldad, por daño, no sabemos ya qué explicación encontrarle. No sabemos ya. Tremendo. Bueno, la verdad que Lagarto, y respeto mucho a estas señoras que se han presentado acá, son las madres, los chicos. Sí, sí. Porque ellas siguen viviendo en el barrio. O sea, nosotros no vamos a ir, yo no les puedo explicar lo mal que le estamos pasando nosotros a cada moto que escucho, cada ladrillo de perro que escucho, miro para todos lados, porque la verdad que no es joda donde estamos. No, acá los niveles de impunidad con lo que se... Miren, yo les voy a contar una cosa a Lagarto que lo acabamos de ver. Un chico llevaba cables, un bollo de cables, electricista no es. Y apenas vio que estábamos nosotros, se dio vuelta y se fue. O sea, ese es el nivel de que estamos hablando. ¿Me entienden? Y las autoridades cuando hablan de procesos, de salud, de educación, vos explícame cómo se hace para que estas maestras puedan hacer su trabajo si les entran en el recreo y se llevan los cables, se llevan los cables de los caños de los aire acondicionados, se llevan los tejidos y salen corriendo. Y lo que me están diciendo las madres, que son realmente muy valientes en poner la cara porque a esta hora seguramente se están despertando los muchachos y están diciendo, ah, mira quién está hablando, mira la que está hablando en coso. Y tienen que volver ellas al barrio, ¿eh? Y mañana van a tener que traer a los chicos acá porque sus hijos, si no vienen acá a la escuela, no comen. Es muy... El tejido social está muy frágil, Lagarto. Muy, muy frágil, muy frágil la situación. O sea, acá no hay cuadrilla de operarios que venga a trabajar que no venga con un móvil adicional de policía, con un seguridad, con algo, pero para cambiar hasta los propios cables que se robaron durante la noche tienen que caer EPEC con un móvil de la policía a reponer los cables que se robaron. No, no. Bueno. La verdad que es muy difícil. Muy, muy difícil. La verdad que sí, claro. Claro que es difícil, es dificilísimo. Es dificilísimo. Lo hemos comentado nosotros en estos últimos días. Es decir, con la aparición de estos saqueos, bueno, está perforado, totalmente perforado, el tejido social de toda la Argentina. Este problema, un problema matriz que tiene la República Argentina que no logra componer su programa económico. no logra componerlo. En realidad, no logra hacer funcionar un programa económico. Lo veíamos ayer. Teníamos una foto del año 1989 del diario Clarín, de la tapa del diario Clarín que reflejaba en el año 89 los mismos problemas que estamos discutiendo hoy. Es decir, que hemos pasado 34 años sin solución. Sin solución. Y es un problema profundo de la Argentina. Mira, no es un problema aislado. Es un problema de la Argentina toda porque de toda la Argentina depende de un solo plan. De un solo plan. Que es un plan de gobierno para la República Argentina. Un plan de política económica. Un plan de Estado para que toda la Argentina funcione bien. Para que no haya bolsones de riqueza solamente y bolsones de pobreza exclusivamente. Para que cada una de esas cosas se vayan licuando para tener medianamente un país que funcione con algún grado de igualdad o de justicia. Mínimamente. Pero hasta que no se logre un gobierno nacional que pueda conformar con las otras fuerzas un plan de gobierno, un plan de Estado uniforme, duradero en el tiempo y que deje de lado las apetencias de cada uno de los políticos no va a terminar. Hay un ejemplo que hemos dado los otros días. Los gobiernos, los gobiernos provinciales y gobiernos nacionales trabajan dos años de cuatro que son sus mandatos. El mandato para cada uno de gobernadores, presidentes, diputados, senadores es de cuatro años y trabajan dos. Trabajan dos. Porque los otros dos los ocupan en las elecciones intermedias que van teniendo. Y lo hemos visto hace poco. Con excepciones, obviamente, que hay excepciones. No sé si vale la pena marcarlo porque por ahí va a haber alguna interpretación suspicaz. El gobernador de Córdoba creo que es una de las pocas excepciones que ha habido en esto que resignó su posibilidad de crecimiento nacional para seguir gobernando. No fue a hacer campaña a Buenos Aires dos años antes. Como lo hicieron otros. Bueno, este debe ser una excepción. Me parece que el de Mendoza es otra. Creo que hay otro gobernador que me estoy olvidando que también desistió de ir al puerto para no abandonar su responsabilidad. Bueno, pero los políticos no hemos visto acá en Córdoba. Los tenemos también a los de acá. Los que chichan a los que se quejan que se yo se pasaron dos años yendo a Buenos Aires en vez de ocuparse por generar una oposición o generar un gobierno de coalición que sea por lo menos un intermedio hasta que se forme un gobierno partidario único pero acá hay una coyuntura que atender y no lo han hecho. Y estos son los resultados. Esto pasa en Córdoba y pasa en toda la República Argentina. Estos bolsones de pobreza se distribuyen por cientos y por miles en la República Argentina. Y todo depende de una sola cosa. de que una vez por todas se pongan de acuerdo para generar una política de Estado que vaya en un solo rumbo y que atienda todas estas cosas. Si no estamos con esto. Una parte del gobierno le dice no al Fondo Monetario y otra parte del gobierno le dice sí al Fondo Monetario. Imposible que eso funcione porque el Ministro de Economía que es también candidato a Presidente le dice sí al Fondo Monetario. Y habla Maravilla y todo lo que va a hacer. Viene acá la Argentina y se encuentra que la mitad o más de la mitad de su propio gobierno le dice no al Fondo Monetario y le saca a la calle en marcha y qué sé yo y cuántas cosas en contra del Fondo Monetario y declaraciones etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nunca avanzamos y la oposición ha encontrado como remedio a todo esto sacarse una foto. Sacarse una foto. Todavía no han presentado los equipos económicos. Cuando el equipo económico tiene que ser lo primero que vos tenés como proyecto de gobierno. Yo voy a hacer esto con esta gente. No. Van especulando para ver cómo es la trenza interna quién puede meter más gente en un lado más gente en el otro entonces se baja uno se baja el otro y no hay política de gobierno. Todo lo que dicen son títulos son mentiras. No tienen un plan económico. Ahora aparece en la oposición después que pasaron casi 15 días de las elecciones y un año antes de campaña aparece recién ahora la posibilidad de que Melconian sea el posible candidato si se ponen de acuerdo. Esto es la oposición. El gobierno nacional está compitiendo con un ministro de economía que tiene una inflación disparada por encima del 100 que negocia con el Fondo Monetario Internacional pero su partido acá se lo boicotea. Es como medio imposible. Y que es abogado. Y que es abogado no es economista. Es como medio imposible todo. Medio imposible. Nosotros hemos planteado como una con una mirada desde el interior pero por charlatanes nomás no porque sepamos ni nada. Digo hace falta hace falta un frente común para enfrentar lo que está pasando porque si no se juntan no se unen nunca más va a encontrar solución porque va a subir ahora en el supuesto caso mi ley es favorito bueno va a subir mi ley el resto en contra entonces mi ley no va a poder avanzar porque el resto está en contra no tiene mayoría no tiene los votos etcétera etcétera ¿qué va a hacer? Va a ser decreto va a salir a la calle uno va a salir a la calle otra sube el otro está en contra del otro lado hay que buscar un acuerdo porque si no esto no va a avanzar pasó así en todos los países que tienen hoy crecimiento lo hicieron con políticas de Estado y los tenemos acá alrededor Uruguay Paraguay Chile especialmente Chile 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 con el perdón de la palabra tiene todavía un plan que viene desde desde la dictadura de Pinochet el plan económico el eje el centro el centro el criterio capitalista de ese programa de gobierno ni siquiera fue modificado por Boris que es de izquierda en Uruguay pasa lo mismo Pau la calle o la calle Pau tiene la calle Pau tiene el mismo plan de gobierno que usó antes el gobierno de Tabareque de izquierda y él es de supuestamente de derecha si es que valen ahora dividir las cosas por izquierda por derecha yo creo que no pasa lo mismo con Lula Lula tiene el mismo plan de gobierno que viene de hace 30 años de la post dictadura no lo ha modificado detalles nada más el centro el núcleo el criterio capitalista del plan de gobierno de Lula sigue siendo el mismo más aún uno de sus aliados fue su opositor están aliados su opositor aliado de Lula en Paraguay pasó lo mismo bueno en los países digo estos cercanos en España para salir de la crisis de la dictadura hubo una unión hubo una unión hubo un pacto de la Moncloa donde se centralizó la idea de que hay que sacar para adelante el país después bueno obviamente tiene las disputas que tienen ahora más o menos ahora hace dos meses que no tienen gobierno y el país sigue funcionando igual ¿por qué? porque hay bases medianamente sólidas para que funcione el sistema bueno eso es lo que no tenemos acá y si no lo hacen estos políticos incluido mi ley que ya veo que está comenzando a ver la realidad y se ha bajado de algunos eslogan de campaña para poner los pies en la tierra como por ejemplo anunciar y no hay medidas que hay que tomar en el segundo periodo es decir entre cuatro años entonces ahora hace otra cosa y después otra bueno me parece que si no se hace con todos esto va a ser inviable vino todo este comentario a raíz de esto que lo contamos como un hecho de Córdoba y en realidad esto es una reproducción un calco de lo que veíamos recién disparado en todo el territorio nacional especialmente más que nada en la provincia de Buenos Aires por la cantidad de gente que vive ahí bueno